Ustedes me han preguntado quién tiene miedo. ¿Quién tiene miedo? Los monopolios, los oligopolios, que son los que siempre han gobernado en el Perú. El poder económico siempre ha tenido bajo su dominio, ha mantenido bajo su dominio al poder político. Y ahora no han encontrado un presidente que puedan comprar. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. ¿Qué les duela? ¿Qué les duela? Porque aquí, al medio al cual usted representa, porque aquí, no, porque aquí, no, estamos haciendo una democracia directa que nunca se ha hecho. Lo despreciaron al pueblo. Ahora el pueblo participa. ¿Pero las encuestas implican que no están de acuerdo con el cambio de constitución? Ah, probablemente. Si la mayoría de peruanos no está de acuerdo con la constitución, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan? Consulten, consultenle al pueblo para que se haga un referéndum en donde el ciudadano diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y según las encuestas, ustedes dicen que el 7% está en desacuerdo. Muy bien. Si es así, ¿por qué se preocupan? Pero es el pueblo. Pero es el pueblo. Lo que pasa es, lo que pasa es que tienen un temor terrible porque sus encuestas, porque sus encuestas, porque sus encuestas, no, este, no, no son reales. No son reales. ¿Quién tiene miedo? Ustedes me han preguntado, ustedes me han preguntado, ustedes me han preguntado quién tiene miedo. ¿Quién tiene miedo? Los monopolios, los oligopolios, que son los que siempre han gobernado en el Perú. El poder económico siempre ha tenido bajo su dominio, ha mantenido bajo su dominio al poder político. Y ahora no han encontrado, no, un presidente que puedan comprar. Eso es lo que pasa. Pero vinculado al presidente con los gobiernos. Pero las protestas no han sido por el tema de la constitución. Las protestas al interior del país han sido por otros temas. ¿Por qué se están en función? No, este... Las protestas al interior del país, las protestas de la ciudadanía al interior del país no han sido pidiendo nueva constitución, sino otros temas. Bueno, lo que pasa es que cuando hay estos consejos descentralizados, ustedes deben estar allí. Y deben difundirlo también a nivel nacional. Lo que pasa es que ustedes no lo difunden. No lo difunden, ¿por qué? Porque la gente grita, ¿no? Asamblea constituyente y además grita, cierren el Congreso. ¿No hay versiones que dicen un título para ingresar esto? Hay, por ejemplo, se dice que hay versiones que nosotros hacemos un filtro para que ingresen. Ah, portátil no. Nosotros somos personas decentes, no delincuentes. No, no delincuentes. Los que se van con portátiles para engañar al público, no. Esos son otra gente. No, nosotros, no, este, no, nosotros, ¿no? Ya veo usted, está, está, está. Continúe con la basada, ya. Continúe. Claro, ¿no? Miren, nosotros dejamos ingresar libremente. Por eso es que hay alguien que grita, por ejemplo, dice en contra de Cusco, de Castillo. No, o le dice, renuncia a Castillo, por ejemplo. Era PCM la que se encargaba de filtrar quién acudía y quién no al Consejo Desimilizado, por lo menos en Cusco. No, no es así. Sí, las comunidades indígenas, ellos designan sus representantes. Sucedió un caso singular en el Cusco. La gente gritaba, asamblea constituyente. Entonces, el presidente del gobierno regional, ¿no? Él pidió públicamente que se deje ingresar al público para que él creía que es lo que ustedes están creyendo, que del público van a ingresar y atacar al gobierno. Se dejó ingresar al público mayormente. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es cierren al Congreso, asamblea constituyente. No, no, los voceros que vienen igual en estos consejos. Claro, los voceros son los que designan las organizaciones populares. Y también son, por supuesto, como ustedes han visto allí, allí están los alcaldes, allí están los prefectos, los gobernadores, ¿no? Intervienen ellos en esas reuniones. Ustedes deben transmitir también, pues, a veces, ¿no? Lo que sucede realmente en esos consejos. Les invito al próximo consejo. Una última pregunta, por favor. Señor, usted es un catedrático que debería defender el trabajo académico. Sin embargo, según el informe de Panorama, la tesis del presidente Pedro Castillo, las personas que validaron esta tesis no existen, ministro. Si uno pone el número de DNI en este registro, el RENIE, no existe. ¿Usted conoce el tema? ¿No le parece irregular este punto? Mire usted, ¿no? Que las personas no existen. ¿Quién nombra a los miembros del jurado para evaluar una tesis? ¿El tesista o quién lo nombra? No es la culpa del presidente. Es la autoridad la que fija. Y que no exista, para mí eso es imposible. Que se demuestre que no existe. Yo he hecho mi tesis dos veces. Mi tesis de bachiller y mi tesis de doctor en Derecho. ¿Quién me nombra el asesor? ¿Me nombra la universidad? Se cuestiona a las personas que verificaron y validaron el experimento. Está bien, pues. ¿Esas personas quién los nombró? No, 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 no. Disculpe, yo soy una agresada justamente de la Universidad César Vallejo. Y no se los nombra. Cada uno de los alumnos buscan a los expertos para que puedan validar los instrumentos. O sea, ¿el alumno se busca a su jurado? No, no, no. Lo buscan los alumnos. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen que validar los instrumentos por expertos. Ajá. En la materia. Así lo hizo usted. Hay que revisar su tesis. Y le aseguro que está peor que el de Catella. No, no, no. Entonces, ¿ya me hacía esa de las investigadas? ¿De ese punto de vista de las investigadas, ese maestro trajo como lo que acaba de enseñarle usted? ¿La UCB? La Universidad César Vallejo. Miren ustedes. Hay que... Se debería investigar, y eso le corresponde a la SUNEDU, a la mayoría de universidades. A la mayoría de universidades. Yo les digo, yo les digo, hay una cuestión. Yo también he sido profesor en universidad particular. ¿Sabe qué? Hay algunas universidades particulares que, claro, conmigo no lo han hecho, pero que sus profesores tienen instrucciones, ¿no? De no desaprobar a la luna. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Claro, claro. Pero ese es el trabajo que debe hacer. Y de otro lado, la SUNEDU debe no, este... También verificar qué docentes tienen estas universidades. Miren, ¿quién se va a enseñar a una universidad por 12 soles la hora? O por 20 soles la hora. De allí no más saquen ustedes las conclusiones. Muchas gracias. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!